Daños en un carro de la subestación de bomberos voluntarios reportaron quienes trabajan en la institución. Bueno, sí, a las 10 y 5 de la mañana el oficial que está a cargo de la subestación del nororiente solicita apoyo de la policía porque ciertas personas, vándalos, cuatro jóvenes en sí, nos atacan la subestación. Allí recibe daños una de las máquinas, la máquina número 8, a un vidrio lateral de la puerta, a la que fue averiado. Se le informa a la Policía Nacional, hace una redada, pero desafortunadamente no se pudo realizar ninguna captura. Presumen que ese mal acto se debió a una riña. Bueno, nosotros pensamos que esta mañana hubo una riña en ese sector. De allí transportamos a un adulto mayor a un centro asistencial herido. Nosotros, yo presumo que pudo haber sido retaliación por eso. De igual manera, nosotros estamos para servirle a la comunidad. No sé a qué viene eso, si es porque en el sector se crea mucho problema de vandalismo, será, no sé, pero lo veo complicado y delicado para una institución que le preste el servicio a la comunidad. En las próximas horas, los bomberos sostendrán una reunión con las autoridades para pedir mayor respaldo. Sí, vamos a analizar bien. Ya mañana vamos a entrar a mirar con la Policía Nacional para que, a ver si de pronto hay más patrullaje en ese sector para evitar ese tipo de inconvenientes. La verdad, pues, la institución sigue prestando su servicio a la comunidad como lo venimos haciendo hasta ahora. Es la primera vez que bomberos voluntarios reportan un daño en la subestación por parte de vándalos. Gracias. Gracias. Gracias.